Hola gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Hoy vamos a hablar de 5 monumentos más importantes de México. El número 1 sería Monumento a la Madre, que fue inaugurado el 10 de mayo de 1949. Este monumento está ubicado entre las colonias de Cuauhtémoc y San Rafael de la Ciudad de México. Es un homenaje a la maternidad, un tema que es motivo de devoción entre los mexicanos. Lamentablemente, este hermoso monumento, el 19 de septiembre del 2017, fue destruida por el sismo. Sí, lamentablemente quedó destruida por el sismo que hubo en México. En el número 2 tenemos Monumento a la Patria, ubicado en la glorita más importante del Paseo de Montejo, en Mérida. Fue esculpido por Rómulo Rosso en 1956, para ser exacto, el 15 de abril de 1956. El monumento es una representación de los pasajes más importantes de la historia de México, a través de una estética prehispánica. En el número 3 tenemos al Cristo de las Novas. Esta hermosa imagen fue concebida por el sacerdote José Rodríguez Tenorio en 1973. Esta imagen tan importante, ¿no? Tiene 22 metros de altura. Se trata del segundo Cristo más grande de Latinoamérica. Es solo superado por el famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro, que conocemos muchos. Y fue creada por un artista llamado Vladimir Alvarado, quien quiso representar la imagen de un Cristo protector en México. La verdad, hermosísimo. Hermosísimo trabajo hizo. En el número 4 tenemos Monumento a la Independencia, que es más conocido popularmente como el Ángel o el Ángel de Independencia, ¿no? El Ángel de Independencia fue inaugurado en 1910. El Ángel de Independencia es un monumento mexicano por excelencia. Representa la libertad y fue comisionado por Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la Independencia de México. Está ubicado en pleno Paseo de la Reforma, en el corazón de la capital. Es un monumento, creo que es el de los más importantes, por no decir el más importante de México, ¿no? Que cada vez que vas a México o alguna persona tiene el agrado o la suerte de ir a México, sacarse una foto ahí, ¿no? En el quinto lugar tenemos este monumento que es, a mi gusto, hermosísimo. Se llama el Portal Maya, inaugurado el 21 de diciembre del 2012. Este monumento queda en Playa del Carmen. Sí, encima que conocés Playa del Carmen, ves este monumento hermoso. Este monumento lo hizo el artista José Arturo Tabárez Padilla. ¿Qué quiso representar? Quiso representar el hombre y la mujer representan la humanidad alineándose a esta nueva era de luz. La verdad, hermoso trabajo hizo. Bueno, ahí les dejé los cinco monumentos que encontré, que más me gustaron, ¿no? Obviamente habrá muchísimos más monumentos que me pueden dejar en el comentario y los puedo llegar a conocer. Les mando un abrazo grande, mi respeto y los quiero un montón. Abrazo, gente. 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 Gracias por ver el video.